Hola desde nuevo gente de YouTube, aquí estábamos con otro episodio más de Ingest of Death. En la episodio anterior llegamos a esta planta, la B5. Bueno, sí, creo que empezamos de hecho ya la B5. Y conocimos a Dani, que aparentemente era el terapeuta de Rachel. Y el tipo tiene una serie de problemas, por decirlo de una manera. Preocupantes. O sea, está obsesionado con los ojos y lo que es peor, está obsesionado con los ojos de Rachel. Así que me da a mí que esto no va a acabar muy bien. Este doctor como que muy doctor no es. O a lo mejor sí es, pero está loco. En fin, vamos a ver qué pasa con el tipo que le gusta los ojos. Sí, vamos a ver qué pasa con el tipo que le gusta los ojos, efectivamente. Tengo miedo. Le dimos una serie de ojos que aparentemente es porque nos pidió que fuéramos a por algo. Y pues pensábamos que era un ojo verde y luego un rojo. Pero al final resulta que... No, espera. Luego un azul. Pero resulta que el gradero que quiere, creemos que será el rojo porque es el único que queda. Así que le vamos a dar ahora el ojo rojo. Y a ver qué dice el tipo. ¿Qué hace? La verdad es que tengo un poco de miedo de cómo vaya a actuar. Pero bueno, habrá que hacerlo. Qué remedio, ¿no? En fin. Aquí, doctor. Rachel. ¿Qué adorable ojo de cristal rojo? Me encanta este color. ¿Es por eso que lo elegiste? No, te hemos dado todos de hecho, señor. Ese es el último que faltaba. ¿Estabas pensando en mí? El loco que está, sí. Aún así, estás cerca. Cerca, pero no del todo. Me lo quedaré de todas formas, ¿vale? ¡Oh, Rachel! Soy tan descuidado. Mi ojo de cristal está en un sitio cerrado. Y la llave estaba en mi bolsillo todo este tiempo. Ah, o sea que no valía ninguno de todos. En serio, señor, no manche. O sea, que había que darle los tres. O sea, nos ha vacilado. Pues sí. Genial. Quedaron. Quedamos. Aquí. Si te parece bien, me gustaría que fueras a por mi ojo. Vaya usted, viejo chancludo. No, yo estoy ocupado haciendo nada. ¿Hagas eso por mí, Rachel? ¿Qué remecio? ¡Ay, mergas! A la vuelta, no. Volvemos. Ahora bien, ¿dónde carajos está? ¿Será aquí? ¿No? ¿Algún lugar cerrado? Aquí, Chará. ¿Algún lugar cerrado? ¿Algún lugar cerrado? Aquí. El cajón cerrado se ha abierto. Hay un ojo de cristal dentro. Este ojo de cristal... Tiene... Dos pupilas. Rachel. ¿Algún lugar cerrado? ¿Algún lugar cerrado? ¿Algún lugar cerrado? Si lo hicieras, ¿entonces podrías redimirte? No entendí. Tampoco. No, ni yo. Lo has encontrado. Esto era lo que estaba buscando. ¿Este ojo de cristal es suyo? Lo es. ¿No te hace sentir nada? ¿Recuerdas algo? ¿Recuerdas algo? ¿No te hace sentir nada? ¿Algún? ¿Aún debes de seguir soñando? ¿Te importa si lo tomo? No, pues es suyo, ¿no? No, pues es solo que no soy yo mismo sin él. Debo de tenerlo por nosotros. ¿Sí? 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 Gracias, Rachel. Voy a ponérmelo. ¿Podrías esperar en la otra habitación mientras tanto? Pero no escapes ¿Escapar? Escapar Qué gracia Está actuando raro Y ahora te das cuenta, niña, buenas horas Tengo miedo Y ahora, niña, buenas horas ¿Es seguro quedarme aquí y esperarle? No Yo perdí como niña de los recados Nos ha tenido como niña de los recados Oh, chale, esto cerró Está cerrado Ya volvimos Doctor ¿Ha sido usted? Que un momento para cuestionarse, si Tengo que escapar de él Necesito encontrar algo con que abrirlo Me pregunto si habrá algo donde el doctor estaba mirando antes Vamos a mirar por aquí, entonces Hay algo detrás de los aparatos Adquirida una palanca Pues probemos con eso Darle con la palanca Sí Esto se encargará de la puerta Y si no También le puedo dar al doctor con esto O si no Buscamos la dungeon No No Se abrirá Con solo mis manos Nah, habrá que ir a por el objeto Y la introduzco en el hueco Está rígida, pero Solo un poco más Se ha abierto Tarde Rachel ¿A dónde vas? ¿Al baño? No es necesario Aquí hay un baño ¿No te dije que escaparte era una mala idea? No me iba a escapar Escuché al de las nieves de garrafa Iba a buscar su nieve de garrafa, doctor Él nunca ha existido O puede que sí Yo lo escuché Desde la planta anterior El de las nieves de garrafa estaba ahí Estoy segura Pues tendrás que buscarlo Pues para eso iba Pero la puerta estaba cerrada Así que tenía que abrirla primero Para poder conseguir su nieve de garrafa No es excusa Manda a algún fantasma que lo usa Yo no conozco ningún fantasma Además no hay ninguno por aquí Pues ni modo Sé que lo hacíamos buscar Este Se quedó sin la nieve Sin la nieve Esta es mi planta ¿Y le aplaudan? ¿Doctor? Hay que aplaudirle, ¿no? Por lo aplaudimos Si escapas a otra planta Entonces no podré tratarte ¿Verdad? Detalles 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 ¿No, doctor? ¿No, doctor? ¿No, doctor? ¿No, doctor? ¿No, doctor? Mi deseo Era solo apreciar Tus maravillosas Vivas orbes Pero no Así no funcionará Tus orbes radiantes de vida Fue lo que el doctor ordenó Exactamente Por eso Tengo que preguntarte Rachel ¿Puedo tener Tus orbes? Oh, no Sale Aleje ese viejo Suéltame Supongo que ese es mío Yo también creo que es tuyo Nunca Nunca Quedó ¿No sale ningún diálogo? Ah, no Como que se ha ido a salirse Ella Doctor Oh, Rachel Tu cara Y la cara del tipo este Da miedo No, tú crees Pare Déjame ir La exuberancia Que amaba No se encuentra Ya en tus orbes Me entristece Inmensamente Rachel ¿No lo recuerdas? ¿Por qué estás aquí? ¿Por qué esto Te está ocurriendo? Supongo que era Si lo hicieras No tengo ni idea ¿Qué supone que es eso? O sea, parece como Una I Pero también me parece Una especie de Corchete pequeño No sé Supongo que Si será una Un sí No sé, léelo Así como sí Bueno Si lo hicieras Entonces Podrías Redimirte Deja que tus orbes Recuperen el lustre Y ven a vivir conmigo Rachel ¿No? Es que Tan siquiera Invite primero Un café ¿No? Por favor Doctor Por favor Déjame salir De aquí Rachel El café Siempre va después Aun así Tus orbes Son Más deslumbrantes Que los de cualquier Otra persona Con diferencia Suélteme Quiero ver a mi mamá Y a papá Rachel Tranquila Verás a tus padres Muy pronto Te están esperando En el infierno El de las fiemes Se nos va a ir Doctor Ya no me importa Ahora Rachel Dame tus orbes ¿Rachel? 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 Oh Tus orbes Son tan preciosos Han recuperado Su esplendor Aquí Te liberaré Ahora mismo Muy bien Vamos Vamos Rachel Oh Soy tan feliz Preocupante O bueno ¿Tú? ¿Qué le apareció? Hola ¡Wow! Ya valiste Tipo raro De los ojos Hey Dime ¿Qué vas a decir? Nada más dije Hey 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 Danny ¿Por qué estás tan feliz? No podía aguantarme más Así que tuve que cortarte Hey Hey Señorita Venir tras de ti Ha sido un lío infernal ¿Quieres vivir? Entonces corre Corre Retuércete Agárrate desesperadamente A la vida Es hora de cortarte Puntitos ¿Eh? Puntitos ¿Eh? Qué reacción tan aburrida Incluso con la hoja de mi arma contra ti ¿No tienes ganas de beber? Más puntitos Soy un adulto respetable Así que no me va a descuartizar Muñecas inexpresivas Alerta de traidor El maestro del sexto piso Ha atacado al del quinto Esto es una violación de las reglas Junto con Rachel El traidor es ahora Designado un sacrificio Bueno Un sacrificio Falta buena ahí De ninguna puta manera Mierda Habrá que correr Muchos puntitos Es verdad No debería estar viva Pero me dejaron aquí amarrado Todavía No me determinó Desamarrar el tipo Bueno Parece que consiguió desamarrarse La trama no jutsu Puntitos Los ojos del doctor Están cerrados No puedo verlo Bueno Mejor Ahí quedó Puntitos Puntitos Arrot el cristal El loco La pared de cristal Ha sido hecha Ñicos Joder Ni se mueve Ni siquiera Aunque le golpee ¿Qué diablos voy a hacer? ¿Qué diablos voy a hacer? ¿Qué encojones eres tú? ¿Qué estás haciendo? Apareciendo como si estuvieras En tu maldita casa ¿Eh? Puntitos Quiero que Quiero que Quiero que pedirte Sí El que se suena mucho Quiero que pedirte Quiero que pedirte Un favor Yo No sé qué Hablar Quiero que me digas Qué favor Quieres Quiero pedirte Un favor ¿Eh? ¿Qué diablos Con ese Qué de extra? Bueno Ya lo corregí Por favor El de las nieves De garrafa Agárralo Ahora voy Espera Mátame No me pidas Mierdas Asquerosas Como esa No tengo tiempo Para zorras Taradas Como tú Si solo vas A escupir Ese tipo De mierdas ¿Qué tal Si haces algo útil Y abres esa puerta Para que podamos Ir a por El de las garrafas Muy bien La puerta del ascensor Está cerrada Joder No sé cómo abrirla Soy un inútil Con estas mierdas Pues No sé Sí La puerta de cristal A ver si al principio Había algo Porque la puerta También es La primera puerta La llave Está Dímelo Sí La llave Puede que el doctor La tenga A lo mejor Ahora si voy Y examino al doctor Puede que él Tenga la llave Era aquí Adquirida llave Pues perfecto Lo habéis visto ¿Verdad? Se ha movido No ¿Tú crees? Ahora ya no Pero antes se ha movido Cuando me he ido Se ha movido Estoy seguro Se ha movido Sí, se ha movido Claudio Que sí Pues yo le he visto Claudio dice que también Si uso la llave Si uso la llave Que estaba en el Poesillo del doctor Puede que Bueno, vamos a usar la llave La llave abrió la puerta Y el botón está aquí Hay un interruptor Que dice Puerta del pas Pasillo Del ascensor Entonces es porque Sí Ah, es esto Arro Recuerden El pas Pasillo Pasillo Sí Ey ¿Eres tú la que ha abierto El ascensor? Pues eso me pediste Para ir por las nieves De garrafa, ¿no? Bueno, sí Supongo Pues sí He sido yo Así que ha sido tú ¿Eh? Ey ¿No dijiste antes Que querías que te matara? Lo hice Yo soy muy idiota Así que Trabajemos juntos Para salir echando hostias De este lugar Entonces Una vez que Una vez estés Saltando en el exterior Con una jodida Estúpida sonrisa Yo Te mataré De verdad Bueno Solo Si te comportas Vale Bien Ahora salgamos De este puto lugar Zack Isaac Foster O Isaac Foster Ey Tengo dos reglas No perder el puto tiempo Y nada De joderme con sonrisitas Tengo un gran problema Con los cretinos Que se ven tan felices Cuando los veo No puedo evitar matarlos Como digas Bueno Con esos ojos muertos Tuyos No creo que tenga Que preocuparme Esa cosa se movió Bueno El que nos quiso matar Ahora es Quien nos ayuda Sí Planta B4 Hace frío Mierda Aún estamos En B4 Salgamos de aquí Muévete Pero creo que Lo vamos a dejar Aquí en este episodio Para YouTube El dinero continúa Si queréis Si no Pues no Pero Al menos para YouTube Lo voy a cortar ya aquí Así que bueno Espero que os haya gustado Este episodio Que os ha parecido La sala Bueno La El piso De Del doctor Oseñado con los ojos Que os ha parecido Había ojos Había ojos Sí Y bastante extraño Y bastante extraño Sí Que nos ayude Yo sigo troste Estaba Bastante tocado Estaba bastante tocado Sí Pero sí Pobre pajarito También El pajarito Quedó El guardador Y Rodrigo Júpando Efectivamente Así que bueno Espero que os haya gustado El video Si os ha gustado Recordad que podéis dejar un like Os podéis suscribir Para ver los siguientes episodios Y si creéis Que os llegue una notificación Recordad que tenéis Que activar la campanita Porque si no No llega una notificación Al teléfono Así que bueno Eso es todo Y hasta luego Adiós Adiós Sí Y recuerden que Rodrigo Júpando Rodrigo Júpando Sí Siempre Siempre Siempre